¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Después de esas dos fiestas de la identidad que hemos vivido durante este pasado fin de semana, ese puente para algunos que han aprovechado también para descansar y para darse unas pequeñas vacaciones, después del 9 de octubre y del 12 de octubre, esas fiestas tan identitarias de la comunidad valenciana y de la hispanidad, no exentas de polémica y cada vez con más polémica, más carga política e ideológica dentro de esas propias festividades. Yo no sé si nos han servido estas celebraciones para unir más, como dicen los políticos en sus discursos, o para polarizar todavía más a la sociedad, para dividirla en dos, en dos grandes bloques, por lo menos en dos. Y es que no hemos aprendido nada de la pandemia. Dijeron algunos que de esta pandemia íbamos a salir más fuertes, más unidos, más cohesionados, pero lejos de eso, estamos cada vez más separados, cada vez más crispados, cada vez más polarizada la población. Un año y medio de pandemia y la sociedad está más movida que el tiempo, que ya es decir también, que nos lleva un poco de cabeza el no saber qué va a pasar en los próximos días o cómo va a cambiar de repentino el tiempo. Así está también la sociedad y la política. Hoy vamos a hablar de ambas cosas, de política y del tiempo. Bienvenidos. Esto es Alicante Actualidad. Y para hablar del tiempo, de los fenómenos meteorológicos, de esos ciclos que estamos viviendo, está con nosotros Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por aguantar con la mascarilla. Y nada, Andrés. Un placer siempre estar aquí con vosotros y nada, pues dispuesto a lo que queráis. Jorge, presumimos en Alicante de que estamos en pleno otoño y fíjate qué temperaturas y el puente que hemos tenido tan fantástico para los turistas que han venido a visitarnos. ¿Esto es normal? Pues mira, sí, la verdad es que en los últimos años está siendo normal. A veces hemos comentado que ya se está notando una prolongación del verano hacia los extremos. Empieza un poquito antes en junio y termina bastante más retrasado de lo que marca el calendario del paso de estaciones y se prolonga hasta octubre, ¿no? Hasta bien entrado octubre, ¿no? Y bueno, pues es uno de esos aspectos que ahora si queréis comentaremos, ¿no? De esas evidencias que ya estamos notando aquí en nuestra zona del proceso de calentamiento, ¿no? El verano se prolonga. Y esto, que es una buena noticia para el sector de la hostelería y para el sector del turismo, hay otros sectores que no les viene tan bien, porque el cambio lo que hace también es provocar otros fenómenos. Sí, sí. Por ejemplo, la agricultura, ¿no? Que tenía esos calendarios también marcados de cultivo, de recolección y demás. Claro, supone una alteración, que ya lo están notando, ¿no? Algunos cultivos. Especialmente es muy sensible el viñedo, ¿no? Y ya nuestra provincia, pues se está notando como esa recolección tiene que ser más tardía, ¿no? Porque, o más temprana, en función de lo que se quiera producir, ¿no? De la calidad de los caldos que se quieran producir. Especialmente porque el calor se va acumulando, por así decirlo, y se va prolongando, ¿no? Y para la agricultura sí que está siendo, está teniendo algún pequeño inconveniente, ¿no? ¿Y cómo de rápido es? ¿Cómo es el proceso? Bueno, es lo que yo digo, el cambio climático es un proceso, es un riesgo silencioso, pero constante, ¿no? Se va manifestando muy poco a poco. A veces tenemos manifestaciones extremas, en forma de lluvias torrenciales, de tormentas, de temporales, pero lo normal es que se vaya manifestando muy poco a poco, ¿no? Y es por eso que a la sociedad, bueno, a veces puede no caer en la cuenta del proceso que estamos viviendo. De ahí la necesidad de ir informando en cada momento, ¿no? De cómo está la situación, de cómo de preocupante puede ser o empieza a ser, y sobre todo trabajar con dato científico. Yo creo que es lo fundamental, ¿no? Frente a esas posturas que todavía ponen en duda todo esto, el dato científico de los últimos años es manifiesto, ¿no? Y ya no deja lugar a dudas. Y al natural y al de la sabiduría popular, que muchas veces va de la mano con el propio científico, porque fíjate lo que pasó antes de la erupción del volcán en La Palma, que los pescadores decían, no hay peces. Claro. La naturaleza sabia. Va habiendo algunos fenómenos, ¿no? Que se pueden considerar como precursores de acontecimientos naturales extremos, ¿no? En este caso, una erupción volcánica, un terremoto también se decía, bueno, pues los animales se ponen nerviosos momentos antes y tal. Sí, son precursores, populares, por así decirlo, que están ahí, ¿no? En el tiempo igual. El refranero que tenemos es muy rico y a veces acierta, ¿no? O a veces tiene, pues, algunos aforismos que dices, bueno, pues esto parece que sí se está cumpliendo, ¿no? Este año, por ejemplo, el veranillo de San Miguel, que sí que se ha cumplido, ¿no? Porque sí que el tiempo... Un poco más largo, ¿eh? En vez de un día ha sido prolongado. Sí, se ha prolongado un poquito más, es verdad. Jorge, ¿nos hemos librado de la dana este año? Vamos a ver, nunca podemos decirlo, ¿no? Y llevamos tiempo señalando que el calendario de las gotas frías, ¿no? Que antes siempre era en otoño posibilidad de gota fría, ¿no? Ahora pueden ocurrir en cualquier mes del año, ¿no? De hecho, aquí en Alicante hemos tenido gotas frías del mes de marzo con más de 150 litros en muy pocas horas, ¿no? Que crearon problemas de inundaciones. Que ha habido en Alicante también inundaciones. Por eso, y en ese caso, pues yo digo que ahora ya todo el año podemos tener algún evento extremo, ¿no? Y lo que llamamos ahora danas o gotas frías en estos meses son bastante problemáticas precisamente por la temperatura del agua del mar, ¿no? Ya no solo que se prolongue el calor de la atmósfera, sino que el agua del mar está acumulando grados. Pues ayer miraba yo las imágenes de satélite, ¿no? Y todavía frente a nuestra costa teníamos 23, 24 grados. Por eso, ayer paseando por el Postiguet veía a esa gente bañándose. Porque todavía el agua es agradable para el baño, ¿no? Bueno, esto es una de esas consecuencias del calentamiento climático. Se calienta la atmósfera, pero se está calentando también los océanos, que para mí es el fenómeno más preocupante, ¿no? Porque es un fenómeno de largo plazo. Y esa circunstancia, y el que ahora tengamos estas temperaturas tan altas, ¿tiene algo que ver con que después, para el mes de enero, pueda venir una gloria o unas nevadas intensas como tuvimos el año pasado? Seguramente tendremos algún evento. Lo que no sabemos es si ocurrirá en Alicante, en Valencia, Murcia. Es decir, la localización geográfica es lo que no podemos precisar, ¿no? Pero con casi toda seguridad algún evento extremo de lluvias fuertes, de temporal marítimo, vamos a tener, ¿no? Porque lo que estamos notando es que nuestro clima cada vez es menos confortable térmicamente. En verano pasamos mucho calor, especialmente nocturno, esas noches tropicales, ¿no? Que cada vez son más abundantes y tiende un poquito a ser más extremo, ¿no? Con eventos extremos que se presentan cada vez de forma más frecuente. Ese es un poco el ritmo de cambio aquí en el Mediterráneo. Menos confortable térmicamente y un poquito más extremo. ¿Y está ligado una cosa con la otra? Es decir, que el que ahora haga calor es un signo de que es probable que el otro extremo llegue en enero. Sí, porque la atmósfera tiende a buscar un equilibrio, ¿no? Y entonces, periodos que son demasiado cálidos o anormalmente cálidos, luego se saldan con alguna llegada de una masa fría que genera aquí inestabilidad, ¿no? O viceversa, ¿no? Y, bueno, pues es un poco el funcionamiento de la atmósfera. O sea, que en un contexto más cálido, como el que estamos viviendo en las últimas décadas, este tipo de movimientos de masas de aire son más rápidos, ¿no? Son más enérgicos. Y por eso es lo que decíamos, tenemos manifestaciones extremas que cada vez nos sorprenden más, ¿no? Y damos las noticias porque realmente generan daños o incluso pérdida de vidas humanas, ¿no? Dices, vamos, las noticias, Jorge, porque es verdad que sois punteros en vuestras redes sociales y en vuestros medios de comunicación del laboratorio de climatología. Yo no sé cuántos miles de seguidores tenéis, pero sois un medio de comunicación de referencia a donde los medios de comunicación asistimos también para buscar esa fuente. Pues mira, yo creo que es una de esas funciones que también desde la universidad tenemos que hacer, ¿no? Normalmente la universidad se asocia con la investigación, con la docencia, pero también con la comunicación, la transferencia de esos conocimientos a la sociedad. Y es verdad que en el laboratorio de climatología el personal que hay allí, bueno, pues que es personal fantástico, dedicado a ir actualizando continuamente la información, ofrece un servicio que consideramos importante para la provincia. Les damos las gracias, ¿eh? Porque nos aprovechamos de las fotografías, de los vídeos, de toda la información. Bueno, ahí, mira, la verdad es que en la provincia hay mucha afición a todo esto, ¿no? Y tenemos asociaciones de aficionados ya constituidas de forma formal, pero cada vez es más la gente que, bueno, por modo propio en su casa se instala un termómetro, un pluviómetro, nos manda un Twitter, nos manda datos y tal, y eso es muy de agradecer, ¿no? En el fondo es, digamos, una estructura cooperativa o colaborativa, ¿no?, de toda la ciudadanía que se ofrece para ayudar a los demás. Está muy bien, y como punto de referencia, el laboratorio de climatología, que es, desde luego, un laboratorio que se ha ganado la confianza de toda la población, no solamente en la provincia de Alicante, sé, Jorge, que te llaman de toda España para todo esto. Y te llaman para toda España para hacerte una pregunta que también te hemos hecho en los medios de comunicación alicantinos un montón de veces durante estas últimas semanas. Jorge, ¿ha llegado polvo del volcán de La Palma a Alicante? No nos hemos enterado, por así decirlo. Ha llegado unas capas de la atmósfera que, bueno, digamos, a nivel de calle, pues no nos hemos enterado, ¿no? Pero sí que han llegado, más que polvo, han llegado esos gases que está emitiendo el volcán de La Palma y que por, digamos, la corriente que llega desde Canarias, ¿no?, hubo unos días que subió viento, ¿no?, la alta atmósfera desde Canarias hacia la península, lo arrastró, ¿no? Estuvimos un par de días hablando de eso. ¿Qué llega? ¿Qué llega mañana? ¿Qué llega el sábado? Pero luego, claro, vimos que no tenía ese efecto, no caía polvo encima de los coches, ¿no? Bueno, pues es como cuando llega el polvo sahariano, que a veces, a no ser que llueva y lo deposite sobre los coches o superficies claras, no nos enteramos y son muchos días del año en los que el polvo sahariano está sobre nuestra atmósfera. Está activo todavía el volcán, por lo tanto, todavía es susceptible de que pueda llegar. Sí, y además está en fases que, como estamos viendo, son poco predecibles, ¿no? Los científicos que están allí estudiándolo, pues están un poco asombrados del comportamiento que está teniendo, ¿no? Esa fase eructiva, que empezó siendo más suave, luego empezó en un periodo explosivo y se mantiene, bueno, pues por muchos días. Es verdad que hay antecedentes ahí en La Palma de erupciones que duran semanas o meses y este parece que de momento no quiere terminar. Es un fenómeno extraordinario, Jorge. Sí. Para los que estudiáis el comportamiento de la naturaleza y de la Tierra, estaréis, salvando las distancias y con todo el respeto a las personas que lo han perdido todo, pero estaréis también en un momento histórico único. Sí, sí, porque estamos viendo lo que es el proceso de creación de Tierra, ¿no? La Tierra se crea y se destruye, ¿no? Tiene momentos de creación y de destrucción, ¿no? Y en este volcán estamos viendo cómo se agranda la superficie terrestre porque se expulsan materiales del interior de la Tierra y, bueno, se genera lo que llamamos plataforma, corteza, superficie que de momento no va a ser utilizable, no puede ser utilizable. Está caliente mucho tiempo. Pero que con el paso del tiempo veremos a ver cómo se trabaja, cómo se ocupa, si se protege para tenerlo allí como un monumento de lo que ha sido esta erupción. Pero sí, es un momento científico muy interesante. Jorge, ¿hay en la provincia de Alicante alguna posibilidad de que tengamos alguna erupción volcánica? No, aquí en la provincia no tenemos vulcanismo activo, ¿no? Lo más próximo y no está activo es el Mar Menor, que también tiene una serie de conos volcánicos, pero aquí en la provincia no. Lo que sí que tenemos que tener claro es que somos una provincia de riesgo sísmico, eso sí. Y hemos tenido terremotos muy importantes en la provincia, el famoso que llaman de Torrevieja, que se llama de Torrevieja, de 1829, que fue enteramente... En Reyeu también. Exactamente, por aquí. Es decir, todo lo que son la parte sur de la provincia, con marcas Alacantí, Vinalopó y Vega Baja del Segura, es una zona de riesgo sísmico importante en el conjunto de España. Pero tenemos aquí la falla de la Vega Baja, ¿no? Sí, sí, digamos que es toda la falla de la cordillera bética, que arranca en Cádiz, por así decirlo, y llega hasta nuestro litoral, ¿no? Y es una zona activa, tiene algunos sectores más activos, Granada, Murcia, recordemos el terremoto de Lorca de hace unos años, pero Alicante también es una franja... Y esto yo creo que la población tiene que saberlo, ¿no? Porque muchos viven en zonas de alto riesgo, pero no saben que viven en... Yo te iba a preguntar precisamente por eso, Jorge, porque en los últimos meses ha habido una gran cantidad de movimientos sísmicos de baja intensidad, que no se han notado, que a veces sí que os han dicho en las redes del laboratorio, he notado un temblor de tierra en Elda o en Monóvar o en estos lugares, y daban el dato, Jorge, un terremoto cada dos días durante todo este verano. Sí, mira, ahí los compañeros de la unidad sismológica, ¿no?, que es el otro laboratorio que hay en la universidad, llevan un control y también un seguimiento de todo esto de manera precisa, ¿no? Y es verdad, continuamente yo diría que cada hora se están produciendo pequeños movimientos que no nos enteramos, ¿no? Tienen muy poca magnitud. Alguno de ellos supera los dos, el grado dos, el grado tres, que ya empieza a ser algo notable, y muy pocos han llegado aquí en los últimos años al grado cuatro, pero algunos hemos tenido, ¿no? Por tanto, lo que nos está diciendo es que en esta zona de contacto de placas, entre la placa europea-africana, que es donde estamos, continuamente se están produciendo enfrentamientos. Movimientos, porque la tierra, recordamos, se mueve constantemente. Yo a mis alumnos les digo, la tierra se mueve y el clima siempre cambia, ¿no? Ahora estamos en una fase muy interesante desde el punto de vista geotectónico, pero también desde el punto de vista atmosférico, porque estamos en una nueva fase del clima terrestre, ¿no? Que desde que la tierra es tierra, pues nunca ha tenido la misma variedad de clima, ¿no? Ha habido épocas frías, otras épocas más cálidas, más secas, más lluviosas, y bueno, ahora estamos en un proceso de cambio interesante que debemos conocer y debemos saber actuar, adaptarnos a... En cualquier caso, Jorge, es preocupante este aumento de... no sé si ese aumento es un ciclo normal. En principio, que haya movimientos así continuos es buena señal, porque se va liberando energía, ¿no? Si se mantuviera durante un largo periodo sin un movimiento, ahí diríamos, se está acumulando energía... Cuando llegue, llegaría fuerte. Claro, y puede ser un sismo de gran magnitud, ¿no? Afortunadamente, si se van produciendo estos movimientos, que muchos de ellos a diario no nos esperamos... Imperceptibles, claro. Bueno, pues es bueno, porque se va liberando esa energía de choque continuo entre el placar. Jorge, te quiero preguntar por... yo antes decía también que la política está muy movida. Nosotros estamos al tanto, y después hablaremos de la política y hablaremos de este asunto que se ha presentado en Alicante, que es el Alicante Central, lo hemos llamado los periodistas. Pero tú ya sabes, ¿no? Sí, sí, el acotar una zona. El proyecto de acotar una zona para el tráfico. ¿Qué te parece? ¿Con esto vamos a ahorrarnos emisiones a...? Mira, Andrés, aunque la ciudad de Alicante no es una ciudad bastante, digamos, compleja en cuanto a emisiones, no somos una gran capital, un Madrid, un Barcelona, ¿no? Pero es verdad que este es un proceso mundial, sobre todo europeo, ¿no? En Europa muchas ciudades han apostado porque sus centros tradicionales queden libres de vehículos, ¿no? Y se evite esa congestión, esos atascos y demás. Y este es un proceso, como yo digo, que no tiene vuelta atrás. Podremos sumarnos a él antes o después, ¿no? Pero el hecho de que, bueno, se haya decidido acotar, ¿no? Y siempre en estos casos hay que llegar a acuerdos con los vecinos, con los propietarios de comercio de allí para evitar, pues, que sea molesto. Pero tarde o temprano vamos a tener que ir, todas las ciudades así medianas y grandes de España, vamos a ir por ese camino, ¿no? Porque es un proceso mundial, sobre todo europeo, ¿no? Que es, yo diría, la región del mundo que más ha apostado por adaptarnos, por mitigar el cambio climático y lo está haciendo con medidas como esta, ¿no? Con una actuación de esas características, ¿se notará, se rebajará la emisión de gases al medio ambiente? Se notará el descenso de las emisiones de CO2. En lo que es contaminación, por así decirlo, Alicante no es una ciudad muy preocupante en cuanto a niveles de contaminación, de manera puntual, algunos días del año. Bueno, digamos que no vamos a notar, a los que vamos por la calle no notaremos que una nube, digamos, de contaminación, porque Alicante no suele tener tampoco esas boinas de contaminación. No tenemos esa boina que tienen otras ciudades. Claro, aquí no lo tenemos. Tenemos la brisa que va moviendo el aire, en fin, en este sentido, las ciudades ribereñas del mar se libran un poco de esos altos niveles de contaminación, ¿no? Pero sí que contribuiremos como sociedad a la reducción global de emisiones de gases de efecto invernadero. Yo en esto siempre digo, estamos dispuestos a hacerlo porque esto tiene un coste económico, claro. La sostenibilidad tiene un coste económico. Económico y de comodidad, ¿no? Y de comodidad, claro. No sé cómo has venido a la tele, Jorge. Nosotros estamos en el centro, no sé si has venido en coche. He podido venir andando porque yo vivo cerca, ¿no? Pero cuando tengo que ir al campus, pues normalmente voy en el coche, ¿no? Algún día cojo el tram y tal. Pero es verdad que seguimos haciendo un uso muy intensivo del vehículo, ¿no? En este contexto, como digo, de cambio climático, que ahora hemos empezado a tomarlo en consideración, empezamos a ver que se aprueban leyes, medidas, que nos vienen dictadas a veces desde Europa, desde España, desde la Comunidad Valenciana, ¿no? Este es un proceso que ya no va a ir atrás, ¿no? Y por eso digo que cuanto antes nos incorporemos a él y vayamos asumiendo, hay que hacer una labor didáctica muy importante porque a la gente no le puedes cortar la calle y decir, corto, tal, no, explícale por qué la cortas, qué beneficios va a tener, a lo mejor no conviene cortarla a todas las horas del día, tendrás que dejar algunos espacios para empezar poco a poco. Ya se está haciendo los domingos, se está cortando el centro, la zona de la cantera... Esas son medidas muy buenas, ¿no? Alicante en eso está llevando en los últimos años una labor muy interesante, ¿no? Hay que ir poco a poco, pero no levantar el pie del acelerador, ¿no? Siempre vamos a ir en esa dirección a partir de ahora. Tenemos asignaturas pendientes en Alicante, porque un foco de contaminación ambiental lo tenemos en el puerto muy cerca de la ciudad. Sí, sí. En esa zona de descargas de graneles, que es un eterno debate en Alicante. Sí, ahí se está haciendo ahora una inversión para hacer una nave de carga y descarga de graneles, que seguramente era necesaria años antes, pero bueno, se va a inaugurar en los próximos meses, y es un poco por donde tenemos que ir, ¿no? Alicante pues tiene esa zona portuaria, que también es una zona de riqueza económica, de generación de empleo, pero bueno, tenemos que hacer lo que ahora llamamos lo más sostenible posible esa actividad, ¿no? Y se puede hacer. Hay ejemplos en el mundo de grandes puertos que están apostando por medidas de sostenibilidad y lo están consiguiendo. Ahí estamos viendo algunas imágenes de esa zona de descarga de graneles del puerto. Que me imagino, Jorge, os preocupan en el laboratorio, cuando hacéis mediciones del aire. Sí, y porque llegan comentarios, ¿no? Sobre todo de los vecinos, de la zona de Benalúa, de San Gabriel, que se ven afectados. Colegios que hay ahí y todo también. Claro, claro, es que ahí es una zona... Por eso, cuanto más se puede invertir para minimizar ese impacto, ya digo, con esas naves de graneles, cubiertas y tal, pues mucho mejor para todos, ¿no? Igual que hace unos años se dijo, bueno, el puerto puede apostar por tener unos depósitos que querían hacerse allí. Claro, son ya actuaciones, ¿no? Que dicen, bueno, en un contexto en el que vamos a ir hacia una descarbonización de nuestra economía, a lo mejor eso ya no cabe, ¿no? O más lejos, ¿no? O ponerlos más lejos, o no lo sé, pero si estamos apostando porque los combustibles fósiles van a ir cada vez a menos, ya estamos viendo el impacto del vehículo eléctrico y va a ir todavía mucho más, claro, ¿hasta qué punto eso? Invertir en depósitos, ¿verdad? Claro, vamos a hacer actuaciones que realmente la ciudadanía, porque en el fondo a veces el puerto ha pecado de estar poco en contacto con la ciudadanía, ¿no? Era como una unidad aparte y el resto, la planificación de la ciudad iba por otro. No, yo creo que son espacios que deben integrarse. Ahora parece que sí que hay cierto entendimiento entre la autoridad portuaria y el Ayuntamiento de Alicante, porque no sé si has visto esa recreación que han hecho del Paseo de Mártires de la Libertad, toda esa zona, Avenida de Gómez, toda esa zona replanteada, ¿verdad? Para ralentizar el tráfico. Sí, esa es otra de las medidas que siempre Alicante ha tenido, ¿no? En las últimas elecciones siempre se ha dicho, vamos a hacer subterráneo el tráfico y tal. Bueno, a lo mejor son inversiones que no se pueden hacer, ¿no? O por ahí hay que saber que desemboca un barranco, ¿no? El barranco de la Rambla, el barranco de Canicia, y seguramente sería costoso, ¿no? Pero de alguna manera sí que ir sacando el tráfico de esa primera línea... Limitarlo, limitar mucho la velocidad, dar prioridad al transporte público... Ahora, para poder hacer eso tienes que tener la solución antes. Es decir, no buscar el embotellamiento, porque si ahora ponemos esas trabas o esos límites, se va a armar un caos, ¿no? Tenemos que haber hecho la solución antes. Jorge, yo sé que asesoras mucho a los políticos de uno y de otro signo, de todas partes, del Ayuntamiento, de la Diputación, de la Generalitat y hasta del Gobierno de España, si te llaman. No sé hasta qué punto te hacen más o menos caso, pero en estas cuestiones sé que sí. Bueno, mira, yo creo que lo que sí que se está notando es que, sea el signo político que sea, izquierdas, derechas, toda esta cuestión del medio ambiente, de la sostenibilidad, la adaptación al cambio climático, es un discurso que cada vez tiene menos color político. Es decir, que hay que hacerlo sí o sí, ¿no? Y cuanto antes lo hagamos mejor, ¿no? Por eso, ya digo, ya no es un tema de color político, ¿no? Porque en esas soluciones que se van planteando, lo que hay que pensar es en el bien de la ciudadanía. Es lo importante. En caso de cambio climático, que la gente viva mejor, que no tenga efectos tal, que si viene una inundación, que no muera gente, que evitemos la víctima humana. Todo eso, medidas que vayan por ahí, yo creo que esa la afecta a cualquier ciudadano de bien, tenga el signo político, el color que sea. Ahí has trabajado también en esa comisión de la Vega-Renace. Sí, sí, estamos en la Vega-Renace. Sí, que es lo que yo digo, es una gran oportunidad que tiene la comarca para adaptarse al cambio climático y, como se dice, para ser resistente a un evento que pudiera venir de manera similar, que vendrá, y para sobreponerse a ello, ¿no? Por tanto, ahí es un cambio integral, es un cambio en el cauzo del río, por así decirlo, pero es un cambio en actividades económicas, en aspectos culturales de la comarca. En comportamiento urbanístico. En comportamiento urbanístico, es básico, ¿no? Ahora, pues se está elaborando el plan de acción territorial, que llamaba un plan de ordenación del territorio de la Vega-Baja, que va a ser una pieza fundamental, ¿no? Yo creo que hay que pensar que la provincia de Alicante, que sabe generar riqueza, tiene que apostar por la calidad y no por la cantidad, ¿no? Hemos pasado años o décadas pasadas que todo era ocupación masiva, tal. Bueno, ese modelo no es bueno desde el punto de vista de la protección del medio, de la sostenibilidad, y trae consecuencias económicas a veces graves. La última crisis económica fue aquí mucho más prolongada por esa cuestión, ¿no? Por tanto, la provincia de Alicante tiene que ser calidad, no cantidad, ¿no? Y esto afecta a todos los sectores económicos, especialmente al de la promoción urbanística, claro que sí, pero a todos los sectores económicos que tenemos en nuestra provincia, que saben reconvertirse y adaptarse mejor de lo que pensamos. Pues muchas gracias, Jorge Olcina, el pederático de la Universidad de Alicante. Es un placer, como siempre estar con nosotros. Gracias a ti y a tu gente del laboratorio de climatología. Se lo transmitiré, claro que sí. ¿Qué hacemos, Jorge? Sacamos las chaquetas, seguimos con la manga corta... De momento vamos a seguir unos días en esto, como hemos tenido el puente, ¿no? Con un tiempo muy agradable, muy anticiclónico, muy estable, pero bueno, tengamos siempre la chaqueta un poquito a mano, porque en cualquier momento puede cambiar el tiempo. Y el paraguas ahí también, por cierto. Y el paraguas, que esperemos que sea un paraguas, digamos, moderado, que no tenga que ser un paraguas que aguante un buen chaparrón, ¿no? En fin, que llueva, pero de forma moderada. Muchas gracias, Jorge. Un placer. Hasta la próxima. Hemos hablado de ese Alicante central, que es el plan de peatonalización y de reducción del tráfico en el centro de Alicante. Y vamos a seguir hablando de ello con nuestros próximos invitados, pero antes vamos a escuchar cuando se hacía precisamente esa presentación en el Ayuntamiento de Alicante. La zona de bajas emisiones de la ciudad de Alicante se configurará en dos anillos, un exterior que se define por la Gran Vía como arteria principal de la distribución de tráfico de la ciudad y todo el frente litoral, con una superficie aproximada de 750 hectáreas y otro ligado al centro urbano de servicios denominado centro tradicional, que incluye el casco histórico y que configura por la avenida Alfonso El Sabio y avenida Doctor Gadea y avenida Federico Soto, con una superficie aproximada de 54 hectáreas. Tanto en el primer como en el segundo anillo, la limitación se realizará de forma progresiva, estableciéndose un calendario de restricciones vinculados a elementos contaminantes. El acuerdo contempla que se tendrá implantada una zona de bajas emisiones en el 2023, sin prejuicio del cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. ¡Gracias! El que generar zonas donde sea cómodo pasar, pasear y disfrutar, incluso yo me acuerdo que siendo el concejal llevamos alguna propuesta para precisamente esa zona, intentar hacer una especie de centro comercial pero urbano, como ocurre en otras ciudades, puede ser interesante, evidentemente generar ciertas tensiones, porque hay gente que vive allí, que tiene coche, que tiene garaje, y hay que hacer un estudio completo para poder llevarlo a cabo. Pero en algunas ciudades donde se ha implantado ha funcionado bien, en otras no tanto, porque en Alicante también tenemos experiencias de peatonalización que se han despeatonalizado porque no funcionan en su momento, pero por lo menos puede ser un proyecto, o cuanto menos interesante para poderlo valorar. Complicado de consensuar a todo el mundo, ¿eh? Aquí hasta otro lado está José Juan Zaplana, portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes Valencianas. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Muy bien. ¿Cómo valoras tú esto que te parece? Una ciudad como Alicante, con un proyecto de esta magnitud. Pues a mí, de momento, me gusta mucho. Fernando lo explicaba, ¿no? Hay ciudades que lo han hecho muy bien, ciudades que lo han hecho peor. Yo he vivido dos grandes transformaciones en este sentido. Viví la de San Vicente, que ha sido una pasada. El peatonalizar el centro urbano y reducir todo el casco histórico ha sido espectacular. Ha devuelto la ciudad a los ciudadanos para pasear los fines de semana. Este fin de semana ha sido increíble la gente que estaba por la calle. Y he vivido la transformación de Valencia con carriles bicis absurdos y con zonas incomprensibles como la zona centro del ayuntamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues hay dos experiencias cerca para poder estudiar. Y yo creo que con el consenso de la ciudadanía, creo que al final devolver la ciudad a la gente es lo más importante, ¿no? Al final los vehículos pueden dar dos vueltas más, que tampoco pasa nada, o desviar su recorrido, pero las personas pues siguen dando cuesta más. Eso tiene que estar muy bien preparado, para que los conductores no se desesperen después con todo eso. Pero, ¿para preparar una ciudad turística o también para los alicantinos? ¿Es una ciudad para los alicantinos o es una ciudad pensada en el turismo? Bueno, yo creo que tiene que ser una ciudad pensada en todo. Porque al final, en general, una ciudad pensada para los ciudadanos, sean de aquí, que vivan aquí, y sean personas que vengan de fuera o que puedan comprar. Porque además, yo creo que puede ser un impulso comercial interesante, intentar atraer al comercio, a la ciudad, en vez de a veces, muchas veces, a los centros comerciales del estarrayo, que no generan más sinergias con la ciudad. Porque si tú tienes comercio urbano que funciona, si tienes hostelería que funciona, además, todo empieza a generar una simbiosis de todos los elementos, y al final la gente viene a Alicante, se queda en Alicante, come en Alicante, compra en Alicante, cena en Alicante, y creo que en ese sentido, son positivos. Evidentemente, el que tú, en un momento determinado, algunas zonas donde podías pasar con el coche, dejes de poder pasar, pues genera, a veces, situaciones un poco complejas, porque nos hemos acostumbrado... Ir con el coche hasta la puerta de casa. Ir con el coche hasta la puerta de casa, y porque no nos dejan subirlo hasta la puerta de arriba con el ascensor, porque si no, también... Claro, claro, yo me acuerdo de aparcar en la Rambla, perfectamente, hace unos cuantos años. Y a todo esto, quería ligarlo con el turismo, porque sabéis que estamos todavía debatiendo esa polémica declaración de la tasa turística, que hizo Mónica Oltra hace poco, ahora están hablando, parece que el gobierno está hablando de una tasa turística municipal. ¿Cómo lo veis? Yo creo que este gobierno tiene una ansiedad por subir los impuestos de la gente, y que todos paguemos más, nos pasa con la luz, nos pasa con la gasolina, y ahora, pues con esto, yo creo que durante estos meses de pandemia, años de pandemia, hemos visto cómo ha caído en picado las empresas de nuestro entorno, porque nuestro modelo productivo, en gran parte, es por el turismo, y no se puede llegar a comprender cómo lo primero que intentan hacer en un primer momento de la recuperación es condenar al turismo a pagar unos impuestos. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Hay que liberalizar el comercio, buscar la forma de apoyarles, buscar la forma de que puedan levantar otra vez la cabeza y no ponerle impuestos. Claro, ¿qué pasa? Ante la presión social, han dicho, bueno, no lo pone el gobierno valenciano ya que lo pongan los ayuntamientos. Ya es decir, bueno, yo creo el lío y ya que el desgaste lo tenga otro. Bueno, miren, es que estas cosas no se hacen así. Hay que justificar. A ver, si se pone un impuesto, ¿para qué es? ¿Para qué? ¿Para qué? Y con ese dinero, porque ahora hay ayuntamientos que lo van a poner y hay ayuntamientos que no, y ¿qué más es el alcalde valiente que se va a poner a poner un impuesto a su gente? ¿Y el pueblo de al lado no? No tiene ningún tipo de sentido. Y es abrir frentes innecesarios en una sociedad que tiene que estar unida, y que lo hemos visto este fin de semana de Puente, donde intentamos recuperar la normalidad, la alegría, el salir a la calle, gracias a Dios tenemos un clima excepcional, y lo que no se puede es tasar todavía más y condenar a los empresarios, que ya lo han pasado suficientemente mal, con más impuestos. No tiene sentido. Y sobre todo con ese turismo desestacionalizado que decían, según un estudio que he leído este fin de semana, Valencia, Alicante y Benidormo serían las más perjudicadas. Sobre todo a la hora de la elección. No sé si el turista después mira el precio, en ese caso, cuando tiene que hacer turismo desestacionalizado. Sí, además, en cualquier caso, con lo que decían desde la izquierda, es que son unos céntimos o un euro, ¿quién va a dejar de venir por un euro? Pues que muchas veces no es la compra individual, sino son la compra de los paquetes de los grandes turoperadores, que a veces un millón de un euro son un millón de euros. También al fondo hay que sumar, ¿no? Y después es, como hablamos con la... Sí, muy bien. Juanjo, es decir, la gasolina... No, se nos han subido unos cuantos céntimos, ya, ya, pero es que estamos ya pagando muchos impuestos y ya nos cuesta la gasolina, ya tiene que ser muy caro, y la luz muy cara. Al final, insisto, ¿eh? La izquierda tiene una obsesión por lo que dicen ellos, poner impuestos a los ricos, y en el fondo los ricos somos todos los ciudadanos. Somos todos. Somos todos. Es decir, los ricos para ellos somos todos, menos ellos solamente. Entonces, al final, nos quieren subir los impuestos y yo creo que en un momento, después de lo que hemos pasado, esto es este año y medio pasado. Ahora, cuando el sector turístico está empezando a levantar la cabeza, cuando ya han abierto el 100% de la plaza hotelera, el planta hotelera en Alicante, ponerse a poner impuestos adicionales, que al final retraen, y muchas veces es el miedo la tasa turística, a veces no es la cantidad, no, la tasa turística es una cantidad pequeña, pero ya es solamente el hecho de tener que pagar una tasa que después tienes que pagar directamente en el establecimiento, que es incómodo decir... Genera cierto rechazo. Genera un rechazo que ahora mismo nosotros seguimos sin estar lo suficientemente bien posicionados para poder decir, bueno, vamos a subirlo, que no va a pasar nada, que vamos a tener la misma gente. Vamos a entrar en otras materias. Este fin de semana hemos conmemorado el Día de la Comunidad Valenciana, el 9 de octubre, y también el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Chimo Puig dijo cosas como está en su discurso del 9 de octubre. Ha arribat l'hora d'una segona transició territorial de l'Espanya autonòmica. Instem a uns nous pactes autonòmics, des de la confiança federal que mira Perú, Perú mateix, per un poble mateix, però també mira pels altres i mira pel conjunt. Cap país és només la seva capital. Cap país és només el seu govern central. Tampoc el nostre. Fins demà! 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 que van a estar arrambladas en un almacén. Pues esa es la diferencia entre un modelo de gestión y otro. Si quiere confrontar, confronte eso. Pero España vive en un territorio radial, y hay que entenderlo así. Y Madrid es el centro neurálgico. Ir a Madrid, y conforme tenemos toda estructura en España, para cualquier provincia, pues tiene como dos horas de camino para hacer una gestión administrativa a cualquier tipo de empresa o cualquier persona que tenga que hacer una gestión con el gobierno. Probablemente dispersar los ministerios sería... Sería generar un problemón, independientemente de que, oye, por si plantean nuevas tecnologías, etc. Pero al final esto es... Lo que sí que podrían empezar, Fernando, y tú que vienes de la universidad, es repartir de manera ecuánime los fondos de la Agencia Valenciana de la Innovación, por ejemplo. Eso por supuesto. No, es que al final yo me quedo con la sensación que lo que tiene el señor Chimo Puig es un odio a la señora Ayuso, porque les pegó una paliza a los socialistas en las últimas elecciones. Porque mi pregunta es, ¿diría lo mismo si el presidente de la Comunidad de Madrid fuera un socialista? Yo creo que no. Por el final el problema no es que sean... Y los fondos, por ejemplo, aquí se nota muchísimo. Al estar en Valencia, al tomar las decisiones, muchos de la AVI, tenemos precisamente la Consejería de las Universidades mañana en las Cortes, al tener los que toman las decisiones, son valencianos, trabajan con valencianos, en determinados institutos valencianos, al final el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Y eso es lo que pasa. Y los números están ahí, no estamos inventando nada. Es decir, a los alicantinos nos han castigado, y es que castiganse también con el reparto de los fondos de innovación. ¿Qué pasa? Aquí no se innova, aquí somos malos, aquí los proyectos son malos, nos dan proyectos europeos. Con las dos universidades punteras que tenemos y otros muchos organismos. Claro, pero es decir, no nos dan, ¿qué pasa? Que nos dan proyectos europeos, pero de la Generalitat no nos dan nada. Y es un poco lo que pasa. Y en el caso de que fueran malos, algo tendrían que hacer desde la Consejería de Aparecería. Si no son buenos, habrá que potenciar, tendremos que ver qué es lo que pasa. Ni hacen ni una cosa ni la otra porque les interesa seguir lo mismo. Y yo, por ejemplo, que he vivido en Alicante muchos años y ahora estoy momentáneamente viviendo bastante tiempo en Valencia, pues sí que te das cuenta, y yo no sé si Jota tiene la misma opinión que yo, de ese centralismo, de esa idea mucho, ya no solo de la provincia de Valencia, sino de la capital, del Capi Casal, que todo gira en torno a Capi Casal. Ya sabéis que en Alicante hemos cedido ese sentimiento, ¿verdad?, de estar peor tratados. El otro día vuestros jefes, la coordinadora de Ciudadanos y el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana hizo esta valoración del discurso de Chimo Puig en el 9 de octubre. He echado en falta un poco de autocrítica y de humildad por su parte. Ha hablado del día más feliz de nuestras vidas después de la pandemia. Un mensaje institucional que me ha parecido poco realista, como si el señor Puig no viviera la realidad que viven muchos valencianos, muchas valencianas, muchos negocios, muchas empresas y muchas familias. Me hubiera gustado que delante de dos ministros de España se hubiera aprovechado para reivindicar asuntos tan importantes que necesitamos en nuestra comunidad, como el agua, las infraestructuras o la financiación. No ha sido así. No tuvo ese tono reivindicativo tan... Puig, nunca. Tiene una actitud... En otro tiempo, sí. Tiene una actitud política cobarde. Y es una realidad, porque al final es tirar balones fuera, lo hablábamos ahora con el tema de la tensión con otros territorios, donde hablábamos de impuestos. Oye, pues critica que en Madrid se bajan los impuestos y aquí nos pone la tasa turística, ahora la tasa verde, veremos lo que va a ir en la ley de acompañamiento, porque van subidas de impuestos sí o sí, pero luego reivindicar financiación. Mire, de financiación no he hablado, de infraestructuras. Estamos viendo cómo las cercanías están colapsadas, la huelga que ha habido estas últimas semanas. Es decir, bueno, estamos hablando del COVID, no nos acerquen y los trenes, los autobuses masificados. Es decir, llega un momento de decir, el agua, que es el gran problema que estamos teniendo en nuestra provincia, sobre todo en el sur de la provincia, y Chimo Puig no habla de nada de eso. Yo no sé si es que pacta en los temas con que pueden hablar o no pueden hablar con Mónica Oltra o con Podemos, que parece que hay temas que tabucan en los que no se pueden hablar, pero la realidad es que tienes ministros ahí y dicen, oye, pues vamos a exigir. Evidentemente, a ver, son ministros de su partido y la tensión no va a ser, pero, hombre, una cuñita, un poquito de necesidades de defender el territorio, sí. Claro, pues los ciudadanos se preguntan, ¿a quién representa? ¿Al partido o al territorio? Es que muchas veces se está hablando institucionalmente como presidente de una comunidad y al final tiene que representar a la comunidad y los intereses. Yo veo otros presidentes, como puede ser el de Castilla-La Mancha, que reclaman sus intereses cuando tienen un ministro delante, lo dicen y, oye, es de mi partido. Ya, ya, pero es que a mí, yo trabajo para mis ciudadanos y creo que Puig en eso no lo está haciendo bien. Sí, en el fondo, yo creo que quiere congraciarse con su presidente Sánchez, ¿no? Y, a fin de cuentas, hay varios aspectos para mí importantísimos, ¿no? La infrafinanciación, es decir, ha habido una queja que parecía que no podíamos soportar un día mal y ahora gobiernan socialistas en Madrid, socialistas de Valencia y parece que ya no hay problema de infrafinanciación. El tema del agua, que es un problema recurrente en la Liga. Es decir, el Partido Socialista quiere cargarse el trasvase Tajo Segura, sí o sí, y el señor Puig, pues con la boca pequeña dice, bueno, nosotros hacemos algo, perdonen, quieren cargarnos, quitarnos el agua a Alicante, quieren secar a Alicante, los socialistas quieren secar a Alicante. Y después hay otro aspecto fundamental, es decir, ha pasado con las vacunas. En la comunidad valenciana hemos sido la comunidad que más tarde han llegado las dosis de vacunas y no hubo ninguna protesta. Y menos cantidad. Y menos cantidad y no hubo ninguna protesta durante los 7 o 8 meses del proceso de vacunación. Al final se han vacunado a todos, sí, pero se nos han vacunado a los valencianos más tarde que al resto de comunidades. Vamos a hablar de sanidad, del fin de las restricciones, de que llegó ese 9 de octubre, una fecha icónica que también ha significado el principio de la libertad para muchos sectores. El ocio nocturno en estos momentos lo que se va a permitir primero va a su horario, de acuerdo con su licencia de actividad, y tiene prácticamente las mismas normas que tiene la restauración y la hostelería. Tienen el 100%. Van a poder utilizar las zonas de baile. Se va a poder bailar, a excepción cuando se consuma, que deberán de ir a las zonas donde lo puedan, donde estén permitidos, pero se va a poder bailar siempre con mascarilla. Hasta ahora saber que las pistas de baile no se podrían utilizar. También estaba limitado el horario a las 5 de la mañana y, por tanto, todo eso decae y en estos momentos el ocio nocturno, por decirlo de alguna manera, vuelve a la situación anterior a la COVID, evidentemente, con todas las medidas que saben de carácter general que se establecen. Aquí he hablado del ocio nocturno, no es adecuado que los expertos han dicho que había que levantar las limitaciones. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Si las limitaciones estaban para levantarse, no sé por qué han tardado hasta el 9 de octubre. Y si no estaban, no sé por qué se han precipitado a hacerlas hasta el 9. El problema está en que no lo ha dicho ningún experto. Es que no hay ningún tipo de asesoramiento de expertos en este ámbito. Y es tremendamente curioso que hagan coincidir con esa fecha como la gran fiesta de la Comunidad Valenciana y lo hemos conseguido como si fueran el Jaume I. Es una vergüenza. Lo de este gobierno de propaganda es brutal. Llega un momento donde, no sé si se han dado cuenta, de que ha habido negocios, personas que han perdido su puesto de trabajo. Tenemos un problema enorme con el tema de salud mental, tanto infantil como de adultos. Personas que lo han pasado muy mal con los confinamientos, con la pérdida de su proyecto vital. Y esto que se lo tomen a cachondeo para decir, no, mira, es la fecha elegida para levantar las restricciones. Sin ningún análisis, sin ningún informe, sin ningún nada, por parte de un gobierno es irresponsable. Es irresponsable. Y la actitud del presidente Puig y de la consellera es totalmente irresponsable. ¿Ha resistido a Ana Barceló a toda esta pandemia? ¿Vosotros habéis sido muy críticos con ella? Sí, pero yo creo que es un poco el carácter de los valencianos, para lo bueno y para lo malo, que a veces me enfotisme este alicantino, que en cierta forma también forma parte de los valencianos, que nos da igual y a veces agachamos la cabeza con demasiada tranquilidad. Hemos soportado unas medidas especialmente severas, cuando la situación no era tan mala, al final, como bien dice Jota, es que al final las medidas se han levantado el 9 de octubre. Nadie sabe qué expertos han decidido esas tomas de decisión. Es una fecha icónica que han utilizado para darle... Y al final se demuestra que la gestión sanitaria, tanto a nivel del gobierno central como del gobierno valenciano, ha sido fundamentalmente política. Han tomado las decisiones cuando les ha interesado y al final han tenido un sistema de venta bastante bueno. Nos han vendido, nos han hecho convencer. Decían, os hemos vacunado y gratis. Ya, ya, pero ¿qué faltaría? Y sin pedir el carnet. Y sin pedir, como en todas partes, por supuesto. Pero es que lo dicen así, y hay mucha gente que compra el mensaje ese de que nos han vacunado gratis. Y bueno, ya, pero nos han vacunado a tarde, nos han puesto unas restricciones que dificultan la economía valenciana, cuando a veces parece que no son necesarias, y fundamentalmente ahora quieren seguir poniendo más impuestos. No, oiga, ustedes, al final los expertos han sido el tarol de la lola, ¿no? Es decir, llamaban a alguien al 906, no sé qué, y le decían, arcano, cerramos el comercio. No, oiga. Pero, Fernando, y también todo lo que no ha sido COVID, es que ahora mismo la gente que nos esté viendo sabe que el colapso sanitario es brutal. Lo de la consellera, el marketing este con las medidas es brutal cuando estamos viendo que hay agendas de especialistas sin abrir, urología está sin abrir, dermatología está sin abrir. Hay médicos que no han abierto agendas por el colapso que tienen con las pruebas diagnósticas y con las citas que tienen preparadas. La lista quirúrgica no avanza en número de gente porque están cerradas las agendas de especialistas. Y estamos viendo como la primaria sigue atendiendo en 15 días. La sanidad está bloqueada, está en un punto de colapso. Es decir, no hemos ganado nada, ¿eh? No salimos más fuertes. El sistema no está mejor, el sistema está muy tocado. Y en la Vega Baja están muy preocupados, especialmente en Torrevieja, porque ya sabéis que este viernes, día 15, vence el plazo, la fecha límite para la reversión del hospital de Torrevieja. Hace unos días se le preguntaba a la consellera y decía esto. A partir del 15 de octubre, evidentemente, vamos a poner, a hacer un llamamiento de la bolsa. Saben ustedes que abrimos una bolsa, que en estos momentos tenemos 6.000 personas inscritas y que, por tanto, nosotros prevemos en estos momentos contar con una plantilla adecuada a la prestación asistencial que se tiene que dar en este departamento. Trasladar un mensaje de tranquilidad a la población, a toda la población protegida en este departamento de salud. Vamos a intentar recuperar todo lo que hasta este momento se ha ido posponiendo o descitando. Intentaremos recuperarlo mediante un plan específico. Yo me pregunto, siendo un hospital de referencia que ha dado unos datos extraordinarios durante los últimos años, situándose por encima de todos los hospitales públicos de la comunidad valenciana, ¿era el momento de la reversión ahora? La consellera, intentar recuperar. Intentar, ¿no? Conseguir. Yo no sé en lo del intento. Es decir, a ver, estamos hablando de un departamento de salud que tiene encomendada la salud de 180.000 personas. En verano, muchos más, muchos más. Y vamos a intentar. Tenemos una bolsa de 6.000. El problema es que no tienes dinero para contratar los 300 que se van el viernes a la calle. El otro día decías, ¿tu falta una semana, consellera? Claro, y compareció la consellera en Cortes, que estuvimos, Fernando y yo, debatiendo con ella, y nos contaba otra vez la pelea entre el modelo ideológico. Mira, ya no es una cuestión de modelo. Es que el viernes que viene termina y se van 300 personas a la calle porque tienen un contrato eventual. ¿Qué va a pasar con esos 300? ¿Tiene usted preparado un fondo económico, Hacienda la dotada de fondo económico para sustituir al día siguiente a esos 300 personas? Pero no solamente cae ahí. Es que ha habido 17 jefes de servicio que no van por bolsa. Jefes de servicio son los facultativos más experimentados que puede haber en un hospital. Y se han ido porque la consellera no ha tenido a bien generar un plan previo, que ahora dice que lo va a plantear después, pero un plan previo para hacer que esas personas se consolidaran y se quedaran en esos puestos. Entonces, se ha perdido el conocimiento, se ha perdido la experiencia. Esos facultativos no se pueden sustituir por bolsa. Esos son los jefes de servicio. Son los grandes expertos en oncología, en hemología. Esas personas son insustituibles. Y lo que ha hecho la consellera es una chapuza más puramente por un sectarismo ideológico que les lleva a tomar decisiones equivocadas porque anteponen su ideología a la salud de las personas. Nos pasó en la ribera y nos va a pasar en Torrevieja. El problema que tenemos es que el viernes diremos, bueno, pues la consellera ha cumplido su programa electoral. Fenomenal, fenomenal, pero poniendo a los ciudadanos en una situación de precario con respecto a su sanidad. Pues permíteme que yo diga que les llame frívolos y que yo vea que la actitud que está teniendo este gobierno con respecto al sistema sanitario es de generar un modelo sanitario de segunda división y no es lo que teníamos. Sí, yo creo que para mí hay una clave que es fundamental. Y es cuando tú tienes un... Acabas de atravesar una pandemia que ha golpeado duramente al sistema sanitario. Tienes unos departamentos de salud en peor situación que otros. Unos han quedado peor que otros. Hay listas de espera enormes. Estamos hablando de 180 días de media en algunos departamentos de salud. Hay falta de especialistas, por ejemplo, en Alcoy. Y tú coges el abanico de todos los lugares donde tienes problemas. Ahora mismo en Torrevieja ese era el lugar donde la lista de espera era más pequeña. Y entonces tú, ¿qué es lo que haces? ¿Actúas donde más se necesita con todos los medios o vas donde está funcionando todo bien? No. Por sectarismo, los del botánico han dicho vamos a revertir Torrevieja que ahora mismo era un departamento que estaba funcionando razonablemente bien. Se podía haber ampliado la concesión de momento para de aquí a tres años. Y ya veremos a ver qué es lo que pasa de aquí a tres años si la situación es mejor y se puede abordar. Pero no lo han hecho. Es decir, por sectarismo han dicho vamos a revertir Torrevieja cuando me faltan especialistas en muchos departamentos de salud de la comunidad valenciana. Porque el objetivo final sería que cualquier valenciano pueda ser atendido perfectamente independientemente de donde viva. Eso ahora mismo no pasa. Pero si pasaba en algún sitio donde era atendido correctamente la Torrevieja y es lo que vamos a cambiar. Esto, una improvisación una tras de otra y al final yo me quedo con dos frases que dijeron los representantes de Compromís y Podemos en la comisión en la que estábamos Jota y yo es decir, es que Rivera Salud el mayor accionista es un fondo estadounidense y ¿y qué? ¿y qué pasa? ¿Que si fuera de Venezuela le hubiesen dado el premio a lo mejor sistema sanitario? ¿Qué pasa? Es que es increíble. No, es que lo dicen ahí que es que el problema y está ahí, está grabado cualquier persona puede ver los vídeos de las Cortes y ver que uno de los problemas es que el socio mayoritario creo que es estadounidense y ya está. A los vecinos cuando entran por la puerta no les piden nada. El sistema es totalmente público es decir, es de acceso público la gente no paga la gente es un modelo como un parking o como una piscina municipal que la gestiona una empresa pero el sistema es público y tiene las mismas condiciones que cualquiera esa es la realidad y al final Fernando lo ha descrito perfectamente tenemos en la comunidad valenciana hospitales que tienen unas necesidades imperiosas y sin embargo todos los esfuerzos de la consellera y de la consellería van a ir a crear un lío donde no lo hay que es en Torrevieja hoy la lista de espera en Torrevieja son 54 días de espera para una intervención quirúrgica la media autonómica son 120 es decir espera alguien en la media de la comunidad valenciana espera el doble que en Torrevieja cuando hay departamento de salud que llega hasta 190 días de 54 de Torrevieja a 190 días no intervenimos en los hospitales de 190 no vamos a cargarnos el de 54 porque parece que quieran igualdad pero igualdad por arriba no igualdad por abajo y a todo esto nos hemos alarmado porque estamos leyendo titulares poco más o menos que de película de espionaje el otro día al parecer entraron dos hackers presuntamente enviados por la consellería de sanidad para llevarse datos y programas informáticos y sistemas informáticos de la empresa es que esto de la consellería de sanidad roza las películas de Misión Imposible o de James Bond ahora que está de moda con la última yo creo más bien Torrente o bueno más Torrente más Torrente yo creo muy alertado Torrente pero sí parece ser que en esta tensión que llevamos con la empresa que empresa para arriba empresa para abajo a falta de cuatro días para tener las llaves del hospital pues parece ser que hay una denuncia en la Guardia Civil porque dos personas vinculadas a la consellería de sanidad han entrado en los sistemas informáticos de manera irregular y legal en un ordenador el ordenador del comisionado nombrado por la consellera para esta transición y bueno pues se han llevado una serie de datos está en la Guardia Civil la Guardia Civil ha abierto una investigación y vamos a ver qué pasa yo no quiero pensar que estas dos personas han entrado por idea propia pero tampoco quiero pensar que un alto cargo de la consellería o la propia consellera da instrucciones para eso les haya facilitado la entrada porque esto es un delito esto es un delito esto ya no es algo ideológico esto es un delito y esas dos personas presuntamente han cometido un delito y tendrán que dar cuenta por ello eso conoces tú bien Fernando que eres profesor no es que aparte los datos sanitarios son especialmente protegidos tienen una protección adicional a cualquier otro dato a lo mejor tu dato de donde vives son muy sensibles son datos muy sensibles cualquier dato sanitario es muy sensible y tiene una protección adicional y cualquier entidad tiene que tener muchísimo cuidado cuando maneja los datos sanitarios evidentemente porque claro no lo sabemos estas personas quienes eran pero han entrado en el despacho del comisionado que creo quiero pensar que debe ser difícil entrar en el despacho del comisionado quiero pensar yo quiero pensar que si yo quiero entrar al despacho del comisionado con acceso a un montón de información no me van a dejar con lo cual si les han autorizado si les han autorizado una comisión de investigación para el tema evidentemente que nos expliquen que es lo que pasa pero al final como es posible que estas cosas pasen pero además que son unos chapuzas porque aquí se creen que la gente no tiene sistemas de protección que la gente que se cree que vas a ir al PC y copias el USB y te va la información y ya está es que son torrentes es decir el problema que me da la sensación ahora mismo con la consideración de sanidad es que son torrentes mira la se enfrentan a un presunto delito de robo informático de pirateo informático de pirateo informático y de acceso a datos muy sensibles porque además piensen ustedes es que esos datos que cogen esas dos personas que pueden ser el consigno pero podrían empezar a vender esa información sensible de todas las personas que han sido atendidas en Torrevieja en el caso de que lo hayan capturado porque estas personas igual que han ido allí parece ser a robar un programa pueden haber ido a robar los datos de alguno de ustedes que ha podido ser atendido allí pero hay que ver también cómo han entrado a ese ordenador porque si han entrado con violencia o si a quien les ha dejado entrar porque claro ahí la clave también está es decir bueno han entrado a un despacho pero ese despacho está autorizado a su entrada no porque y al ordenador y al ordenador del comisionado hay alguien en connivencia hay alguien que lo ha visto bien hay alguien que lo ha ordenado eso yo espero que todo esto Pilar Lima dice que le parece bien que se haya cometido este robo Pilar Lima es de Podemos ya hemos visto cómo defienden a sus diputados que patean a policías y guardias civiles yo lo de Pilar Lima y lo de Podemos si patear a un guardia civil o a un policía nacional lo ven bien pues entrar en un en ordenador a robar datos a una empresa que en teoría parece ser que el máximo accionista es un estadounidense vamos para darles una medalla seguramente de todas formas el asunto está todavía en los juzgados es decir que Riviera Salud presentó parece ser que está la guardia civil haciendo la investigación ya no digo solamente este asunto del presunto pirateo informático sino la reversión no está claro la reversión ha dejado muchos flecos porque sí que es verdad que el otro día por ejemplo en la comisión de sanidad nos dijo la consellera que tenía además se lo dijo una respuesta a Fernando le dijo que tenía un informe económico que decía taxativamente que la reversión o la financiación del contrato era más rentable a continuación todos pedimos ese informe que desconocíamos su existencia y posteriormente hemos sabido que hay un informe de la intervención que dice que eso no es verdad lo que dijo la consellera de la comisión es mentira el informe lo que dice es que no es rentable y no hay un informe económico al respecto de esa transición con lo cual es que todo esto deja tantas mentiras que esperemos poder resolverlas aunque sea durante un tiempo pero bueno es de película de torrente precisamente porque no hay razones que mejoren la efectividad económica del hospital hay dos cuestiones básicas hay un informe del sindic de Comtes del 2018 donde se indica una serie de inputs donde analiza los dos modelos que existen en la sanidad pública el modelo de concesión y el modelo de gestión directa y pone en valor una serie de cuestiones como pueden ser las listas de espera como puede ser el coste económico del modelo de concesión entonces eso lo ha dicho el sindic de Comtes y evidentemente para poder tomar una decisión de estas características donde vas a destinar más recursos en lugar de destinar a otros sitios vas a destinarlos allí vas a usar fondos públicos dinero público para costear tu ideología sectaria decir esto lo quiere hacer así pues tendrás que justificar por qué ese coste económico y esos son los informes que desconocemos su existencia nos dice que sí que existen y luego a los dos días nos dicen que esos informes no dicen lo que ella dice con lo cual no sabemos si es que no se los han leído si es que se los han contado o que nos han mentido en toda la cara yo creo que al final ha sido una cuestión meramente ideológica y lo han reconocido y eso en el fondo la izquierda valenciana socialistas Compromís y Podemos han reconocido que es una cuestión ideológica lo dijeron en la comisión que era una cuestión ideológica yo me atrevería a decir sectaria y fundamentalmente lo que nosotros pedimos que yo insisto yo le puedo admitir si se acaba el contrato quiere revertir perfecto pero por lo menos garantice que va a ser más rentable para los valencianos donde nos quiere llevar que es donde estamos ahora y ahora mismo no hay ningún informe público que demuestre es que no más rentable o mejor servicio pero ninguna de las dos no, por dos cosas bueno evidentemente tiene que haber un equilibrio entre mejor servicio coste, etcétera pero da la sensación de que vamos a perder coste y servicio y el problema es que hay una improvisación tal que a dos días de procesar esa reversión están hablando de una bolsa que ya veremos y cientos profesionales los jefes de servicios a mí ahora mismo no me da mucha seguridad de que el 15 o el 16 alguien encienda la luz y hay ahí algo lo que sabemos es que sacaban esos 300 contratos y que no sabemos nada el 31 de marzo del 2018 se revertió al Cira terminó el contrato de Alcira han pasado tres años nosotros hemos pedido que se haga un informe del Sindic de Contes tres años después para analizar cómo ha sido esa finalización del contrato por si se quiere hacer Torrevieja Denia o el que toque pero un análisis sobre el cambio de modelo cómo se ha efectuado y cuáles son los problemas que ha habido y tal se niegan a evaluar los cambios y los cambios hay que evaluarlos porque oye a lo mejor los cambios tenemos una percepción y la realidad es otra pero evalúenlo tras eso tenemos una oficina del Sindic que puede evaluar y decir oye mire tres años después esto así no lo haga hágalo de esta manera usted lo quiere hacer el gobierno haga lo que quiera pero hágalo bien hágalo bien porque al final está jugando con la salud y con la vida de la gente y de los trabajadores que no tienen claro el modelo final de contrato que van a tener con ellos un mes en una empresa pública y un mes después no se han puesto de acuerdo y ahora es otro modelo tan bueno era la empresa pública y resulta que un mes después ya no es empresa pública ahora que ha pasado ahora que ha pasado el 9 de octubre esa fecha ya del principio de la libertad como lo podíamos definir o como hemos dicho antes del fin de todas esas restricciones estamos poniendo los políticos estáis poniendo ya la mirada en las elecciones ya para la recta final estamos terminando el programa pero solamente os quiero preguntar vuestra percepción que pensáis habrá elecciones en primavera autonómicas yo creo que Chimo va a intentar alargar va a intentar hacerlas con las municipales de aquí año y medio es la sensación que tengo obviamente si tiene algunos datos buenos que le garanticen que va a ser un mejor resultado igual lo adelanta no hay ningún motivo ahora para justificar ese adelanto electoral yo creo una semana en política es una eternidad primavera está lejísimos yo creo que Chimo Puig lo que está valorando fundamentalmente porque hay que vivir en la tensión que tienen Podemos Compromís y el PSOE que es brutal en las cortes ya lo palpamos antes lo explicaba estamos 8 horas sentados allí 10 horas y tú ves al final pues compadreas con el de al lado te enseñas el móvil te gastas una broma pues vemos como la bancada azul que es la del gobierno no se hablan entre ellos pueden estar ahí sentados 6 horas y ni mirarse a la cara el botánico está roto la izquierda no se habla ahora tienen un fin común que es juntarse para gobernar para que no gobierne el centro derecha y para tener colocada mucha gente bueno fundamentalmente ¿qué va a pasar? pues en el momento que las encuestas le digan a Chimo Puig que puede llegar a perder que puede llegar a perder va a convocar para intentar jugarse 4 años más porque el escenario va a ser el mismo va a gobernar con los mismos y va a hacer lo mismo es decir no va a cambiar nada solamente va a poder convocar elecciones si lo que quiere es alargar 4 años más ese es el escenario pues ya veremos como llega a ese escenario algunos dicen que podría estar en primavera aprovechando también esta sensación de mejoría que da el fin de la pandemia y estas cosas en fin esto los politólogos y los de comunicación política saben mucho más que yo y probablemente que los que estamos en esta mesa muchas gracias gracias a todos Fernando lo que sí deseo es que tu partido que está pasando por una situación complicada mejore o cuando menos si han sido partido partido consiga aguantar unas semanas una eternidad como decía José Juan así que tenéis mucho trabajo yo como dices Simeone nunca dejes de creer yo creo que es la mentalidad que tenemos ahora gracias Fernando Llopis muchas gracias José Juan Zaplana y a ustedes también muchas gracias todavía en espacios cerrados ya saben la mascarilla mucha precaución nos encontramos en el próximo programa